Yo me voy con Marta Vamos a subir a un super gusano Nos vamos a ir a subir a un gusano extremo Están los seguros Están los seguros de todos Ahí está la people Llorado, llorado No, ahí estoy Señorito, salud ¿Qué? Se le va a salir volando esa gorra Ay, mierda Métela aquí Rápido, que ya vamos a arrancar Bueno, suena eso, tac, 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 ahí arrancamos Uy Písala, písala Yo no puedo A ver, pasa, ponla acá No, yo la pisé, ya no puedo Ya, ya la pisé Ahí, ahí, ahí va Vamos a comenzar Uy, ya está Creo que descubrimos No sé Uy, me veo riendo Ya no se escucha nada Yo grabé al principio Mira, mira A ese juego nos subimos Sí En la editación va a salir todo el video Oye, en la editación va a salir el video Uy, yo voy a comenzar, yo voy a comenzar Yo grabé al principio Vamos, nos estamos moviendo despacio Miren Miren Como nos estamos moviendo Chicos, por favor, no intenten que estén acá Un saludo Bueno, seguimos aquí en el video ¡Salud a Ricky! Bueno, miren ahí la gente que está allá atrás Venimos, venimos Y ahí vamos otra vez Miren, ahí está Toma Uy, ahí seguimos Pola, 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 pola ¡Adiós! Y esta es la última vuelta Graba, para todos Para nosotros Ya, aquí ya se acabó Miren ahora cómo retro se ve Tu gorra Saluden 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 Ay, estoy lluviendo Eso te iba a decir Espero que les haya gustado Si les gustó, les gustó Comenten y den ahí Chau Saluden 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 Saluden